Nunca pensé que por tu amor darías a la vida Que el cielo se abriría y un ángel vendría Que mil años no serían suficiente tiempo para los dos Nunca pensé que de tu mano soñaría despierta Que tu lluvia caería sobre mi desierto Pues suspiro noche y día y en cada momento Por tu amor, por nuestro amor Con tus manos en las mías se disipa el frío Tus palabras a mi oído son suave rocío Tu sonrisa me ilumina y me da sentido Tu presencia es melodía para mis canciones A tu lado soy feliz por más de mil razones Nuestro amor es la respuesta a mis oraciones Hoy llevo escrito tu nombre conmigo Tu corazón hoy esconde el mío Nunca pensé que por tu amor darías a la vida Que el cielo se abriría y un ángel vendría Que mil años no serían suficiente tiempo para los dos Nunca pensé que por tu amor Nunca pensé que de tu mano soñaría despierta Que tu lluvia caería sobre mi desierto Pues suspiro noche y día y en cada momento Por nuestro amor Nunca pensé que por tu amor Nunca pensé que por tu amor La vida daría Nunca querí que entre tú y yo Abre este amor Este amor Son tus ojos el lucero que el cielo pedía Abre este amor Puedo de tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia Que no hay distancia Es darles para nuestro amor Que todo está perfecto Cuando te siento Ya sé que nunca estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuento En cuanto cuento En cuanto cuento el teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca en que estés tan lejos Tan cerca en el teléfono 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 Tan cerca en el teléfono